Música Durante esta semana la institución del Procurador de los Derechos Humanos junto con otras instituciones está haciendo esfuerzos para la coordinación de nuestra primera feria móvil a desarrollarse en la aldea Los Anonos en donde tendremos la convergencia de 11 comunidades cercanas a Los Anonos para tener nuestra primera feria denominada Feria Viviendo y Gozando Nuestros Derechos de Forma Saludable. En esta feria tiene una participación importante lo que es la dirección de área de salud del departamento en donde se estará brindando consulta a niños, mujeres, jóvenes, adultos, se les estará también apoyando con algunas vitaminas a quienes necesiten y se estará también dando lo que es orientación en cuanto a salud preventiva y en cuanto a lo que es alimentación y saneamiento de los alimentos. Por otro lado también tendremos la representación del derecho a la educación por parte de la dirección de educación estará representado también los derechos de la niñez por varias instituciones en este stand, los derechos de la mujer, los derechos de la juventud, los derechos humanos en general que estarán representados por nuestra institución y estaremos con un stand especial en cuanto a lo que es levantando nuestra autoestima y promoviendo también el yo interno, el yo personal como una forma de poder proyectarme en sociedad. Esto lo haremos con la participación de algunas academias de belleza que ya han estado con nosotros en ferias acá a nivel cabecera y que estarán ahora visitando también los alumnos para apoyar en estas situaciones a las personas que se acerquen con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la feria? Pues llegar a la población que en determinado momento cuando tenemos actividades aquí en el casco urbano pues no pueden asistir. Es por eso que la feria hoy es móvil y la feria se acerca a las comunidades y no las comunidades a las instituciones. La idea es que ellos también puedan platicar con nosotros, convivir con nosotros y ser orientados. Va a haber un stand específico en donde también se va a estar reforzando mucho lo que es la denuncia, lo que es el acercamiento con las instituciones, la orientación en problemáticas en donde estará Procuraduría de los Derechos Humanos Representada y Policía Nacional Civil para también cubrir esta parte en cuanto a lo que es prevención de violencia y prevención del delito. Así que es una actividad fuerte, bastante bonita que nosotros queremos colocar como ejemplo para los otros municipios y que también podamos tener otras ferias móviles pero que sean también en áreas rurales para que el acercamiento con la población de las comunidades pueda ser más fuerte.